¿Hambre? Pues es un nuevo capítulo de Los Enseñables y por supuesto que tienen hambre y por eso están aquí viendo a ver qué vamos a comer. Estamos en la carrera. ¿Dónde estamos? La ardilla casi no llega. Ya, ¿dónde estamos? Carrera novena con 67A, un lugar que se llama Crispy Roll. Nos vimos por Instagram. Y nos pareció bastante curioso, ¿no? Se ve como rico. Sí, se ve como rico. ¿Es un plato húngaro? ¿Dónde queda Hungría? Al otro lado del mundo. Todo el mundo sabe. Vamos a ver qué nos alcanza aquí con nuestro presupuesto de 40 mil colombian pesos. Ya aún no entiendo qué es, pero vamos. Vamos a salir de la ignorancia en comida húngara. Ok, vamos. ¿Listo? Vengan para acá en Los Enseñables.com. Hay muchos sitcoins para que ustedes compren. Denle like. Vamos. Pero denle like al video. Ya más o menos nos enteramos de que son los curtos. Ya entendí. Los curtos son los pasteles más tradicionales de Hungría. Son cilíndricos y huecos. Se hornean al momento durante 8 minutos y se caracterizan por ser crujientes por fuera y esponjosos por dentro. Menciones con arroba. Este tonito. Punto aparte. Ya sabemos cómo se ve. Ya sabemos qué pedir. Voy a hacer cuentas. Aquí en este lugar, pues obviamente venden los curtos tradicionales, pero también convirtieron los curtos en sándwiches. Entonces, como a nosotros nos gusta, yo creo que se pueden pedir sin relleno, pero yo creo que con hambre sin relleno. Sí. Tenemos que mostrar. Entonces, yo creo que me voy por uno de Praga, que es un curto de queso. Es decir, la masa mezclada con queso, relleno con pollo, queso, crema, tomate, lechuga y entonces vamos a usar el agua de 13.000 colombian. 13.000. ¿Listo? Y más, yo me voy con el de Nueva York, que es un curto de agua de queso relleno con carne desmechada, queso, crema, tomate, lechuga y queso, mozarella. Ok, vamos ahí. Vamos a ir en 26.000. 13.000. Muy bien, sí, señor. Hay que pedir el tradicional, que es el de canela. Entonces, súmale ahí, por favor, que mi amigo, 4.900 pesos. 4.900. Vamos en 30.900. Aún quedan 9.100 pesos. ¿Podemos pedir uno que se vea solito el rollo? Sí, hay que mostrar ese rollo, porque la gente no entienda cuál. ¿Pollas y champiñones? Seguro. 6.900. Más 6.900. Unos no hay torceres para la bebida. Estamos haciendo aquí para poderle mostrarlo. Sí, es de 1.800. Y yo creo que hay una salsita de estas para ponerle al dulce, que puede ser una de... Combinatoria. A Lukakini. A Arequipe Nutella, Frutos Rojos, Maracuyá. Arequipe, ¿no? Listo, Arequipe. Más 1.500. Más 1.500. Más 1.500. 3.9.300. Y ahí paramos, porque es lo que nos hace con esto que dejamos de un corte de dos pesos. Listo. Y mientras nos hacen la preparación, ahí vamos a mostrar que se ve un rico, tengo un hombro. A ver una vueltita a Christie Rolls. A ver una vueltita a Christie Rolls. Uff, qué ámboren. Sé que me muero de ámboren. Uy, ¿qué es esto? Este es el New York y este es el... Y este es su fran. Este es el New York. Es de pollo. Sí. Y este es de carne. Y este es el rollo, que es solo el rollito y ya. Con pollo con ya millones. Pero también sin relleno. el clásico que aprovechemos a saludar a óscar triana que dice los vídeos que más me gustan es donde muestran propuestas diferentes como este esto está chévere yo nunca he visto que vamos a tomar una foto vamos a tomar una foto vamos a mostrar aquí la toma 360 los insociables rápidamente lo que tengo hombre ya come hoy y hoy no me va a compartir porque con esa cantidad de virus que hay por ahí no ya no pero sí es un sal es un sal pero saque el saborcito del rollito como tal si es diferente pero si tal como lo describieron dice que pecado alguien come con ganas síganlo llevando pues a eso venimos a comer permiso no sé qué tiene este pero me encanta el canal no se ha suscrito paramos un momento baja el mouse se suscribe continuamos listo y activen la campanita para que les llegue la notificación de los vídeos apenas los huevos sean los primeros aprovechen vamos momento de calificar hoy síganlos en instagram a roba crisis y roles colombia en algún momento les va a servir en alguna cita romántica les va a servir carrera novena 67 a 19 nivel de llenura a nivel de llenura de crisis 7 si no me voy a poner un 65 el nivel de llenura rico pero quiero decir como dicen la siempre las tías muy rico de sabrosura de sabrosura que más me gustó fue el de champiñones el que no estaba relleno el relleno me pareció tiene un sabor curioso pero no más allá el otro si le pongo un 85 yo en sabrosura yo al sándwich le pongo un 75 parece que está rico que tiene unos sabores curiosos pero no pasa de hacer un sándwich el curto ya de canela me parece que es curioso que sabe rico y la combinación con el equipo está bien entonces le pongo un 85 el precio comparado con los que nos comimos o creo que alcanzó bastante bien así tú una de 885 con cuarenta mil dos personas comieron tres cuatro cosas no faltaron bebidas pero oiga sí pero tal vez se suscribas al canal es un lugar de suscriptor a tener referenciado porque no necesita para dos cosas pero sirve negocios citas un cafecito de verdad que vale la pena probarlo suscríbase al canal de le like y ya y ya y y